Hola mi amor, ¿qué? ¿Qué pasa bonita? ¿Qué padre es un monito? ¿Eh? ¿Qué padre es un gorililla? ¿Sí? ¿Eso es un gorililla? ¡Cucú! ¿Qué? ¿Qué pasa princesa? ¿Estás jugando en el parque? Estoy jugando en el parque, ¿verdad? ¡Cucú! ¡Hola corazón! ¡Hola Pepona! ¿Qué? ¿Hola? ¡La gorililla! ¿Qué? ¡Mito! ¿Eh? ¿Eres un monito? ¡Sí! ¡Soy un monito! ¡Soy un monito! ¡Hola! 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 ¡Hola princesa! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Hola! ¡Di adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Hola! No, no, no.